Todo el trabajo que hice y todo, y ahorita me estoy poniendo nerviosa, entonces salí de la escena y yo no podía dejar de llorar, o sea, yo no podía dejar de llorar y le dije a Juan, no me digas, no me digas, nunca más que cuando hago una escena de llorar me acuerdo de ti porque yo, o sea, me dio más, me dio sentimiento el hecho de que se me cruzaron todos mis ideas, porque yo ya traía un trabajo del personaje, le dije yo no me acuerdo de ti, yo no voy a llorar acordándome de ti, contigo me da alegría, me da felicidad, o sea, me acuerdo de ti para una escena a lo mejor de que estoy enamorada, pero no, no así, pero sí, sí, se logró, se hizo muy, muy padre.